de trabajadores que realizaban trabajos sobre la carretera Torreón-Saltillo sufrió un ataque de abejas. Las picaduras fueron de tal magnitud que ambos tuvieron que ser hospitalizados. Dos trabajadores fueron atacados por un enjambre que los sorprendió mientras laboraban en un parque industrial de la carretera Torreón-Saltillo, sufriendo decenas de picaduras que provocaron diversos malestares que los obligaron a pedir ayuda. Fue alrededor de las 11 de la mañana cuando los trabajadores de la empresa Luenza fueron sorprendidos por las abejas mientras realizaban sus labores al aire libre, por lo que tuvieron que ser auxiliados por sus compañeros. Se indicó que Juan Manuel N. de 51 años y José Luis N. de 76 fueron atacados por el enjambre y sufrieron al menos 50 picaduras, situación que les provocó síntomas que los obligaron a pedir auxilio. Sus compañeros de inmediato les prestaron ayuda y los abordaron a un vehículo para trasladarlos de urgencia a la estación de bomberos, donde los apagafuegos emplearon agua y jabón para retirar a los insectos. Luego, una ambulancia de Cruz Roja llegó al sitio y tras evaluar a los pacientes, se determinó que su vida no corría peligro, sin embargo, se estableció que debían recibir atención médica. Los trabajadores fueron trasladados a un hospital privado al norte de Saltillo, donde los médicos indicaron que se mantienen fuera de peligro, pero deberán permanecer bajo monitoreo para analizar su evolución. Para Telezócalo, Daniel Revilla.